Bueno, aquí estamos con Sonia Reyes que siempre viene y nos da unos regalitos y hoy vino a darle varios regalitos a los muchachos. Sonia, gracias siempre por estar pendiente a nosotros. A ustedes por la oportunidad y por el buen trato. Gracias y muchas felicidades a todos y que Dios nos cuide y los bendiga. Amén. Muchas bendiciones para Sonia. Lo cogemos ahora. De verdad, gracias por los regalitos. Te queremos un montón. Gracias, Sonia. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar en este momento. Pero antes, recuerden que hoy ya mismito viene Betty la Fea. Más de uno anda preocupado porque Armando le está dando demasiado poder a Betty. Usted lo sabe. La ha subido de puesto y todo al punto de dejarla al frente de la empresa. Y para completar, el gerente de venta de Ractela la está sobornando. Escuche bien. Veamos lo que pasa hoy en la ñapa navideña de dos horas de Betty la Fea. Mire eso, mire eso. Betty será todo lo fea que usted quiera, pero es una mujer excepcional. ¿Qué está pasando del terreno de la lealtad al del amor? Chuchu, 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 chuchu. Betty la Fea. Esta noche a las 8 por Tele. Betty, déjame ver ese vestido, esa bombi. ¿Qué? ¿Son de la gauche? Coco Chanel. Ahí está. Oye, y recor... Pero es que esa no... Esa no la hace bailar. Ay, 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 ay. Esa no, pónmela que es. Pónmela del choliseo. Huebito sin sal, huebito sin sal. ¿Quién está allá arriba? ¿Quién está allá arriba? Esa, pónmela del choliseo, la que va a romper. ¡Ey! ¡Esa, ey! Oye, recuerda que este domingo continúa la competencia de Yo Soy Betty. Si quieres participar y te pareces a Betty, actúas como Betty y todo lo demás, envía un mensaje de texto a Yo Soy Betty al 235-6749. 235-6749. Señoras y señores, llegó el momento. Llama ahora, 641-2178, para jugar ahora en el estudio de Puerto Rico. Gana 641-2178. La llamada, la primera llamada que entre, va a escoger una de las 10 cajas que tengo acá en esta mesa. Y si usted encuentra la T de Telemundo, pues mire, ahí está, rapidito. 641-2178. Hello. Hello. Hola, ¿quién me habla? Mayra. Mayra, del 1 al 10 por 200 dólares. Déjeme saber, ¿cuál quiere? Ay, 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 del 1 al 10. Sí. El 5. El 5, perfecto. Vamos a ver, llame ahora, 641-2178. Hola, 5. No. De un bebé, mire, posiblemente de un bebé. 641-2178. ¿Sí o no? ¿Se puede una más? 641-4 no. No se puede. El domingo, 6 de la tarde. Betty la fea. Vamos también al PlayStation el domingo. Todas esas cosas el domingo. Buen fin de semana a todos y pendiente que ahora viene Betty. Llega Betty la fea con escenas inéditas para seguir disfrutando en familia. Síguelo, síguelo. Gracias, familia.